¿Cómo están? Muy buenas tardes, comenzamos un nuevo capítulo de Planeta Futuro y lo queremos hacer mandándole mucha fuerza, muchos saludos a Claudia Conserva, una animadora, conductora, comunicadora muy conocida a nivel nacional que ha reconocido en sus redes sociales que padece cáncer de mama. ¿Se le ha encontrado cáncer de mama? Queremos aprovechar de mandarle muchos saludos también a ella, comienza una batalla que viven muchas mujeres en nuestro país, tanto así que cada tres horas se calcula una mujer es diagnosticada de esta enfermedad, de este tipo de cáncer, por lejos la primera causa de muerte de las mujeres en Chile. ¿Por qué queremos tomar esta noticia? Queremos saber qué es lo que dice la ciencia respecto de esto y por favor ponga mucha atención porque todavía hay muchos mitos. De hecho, con la pandemia mucha gente dejó de hacerse los exámenes, los controles, así que mucha atención con esto porque puede haber también problemas con eso. También decirles un par de cosas, la mayor parte de las mujeres que tienen cáncer de mama no tienen antecedentes de cáncer de mama en la familia, eso es un mito. No todas las mujeres que tienen cáncer de mama tienen antecedentes familiares, la mayoría no los tiene. Otra cosa importante, hay más posibilidad de desarrollar cáncer de mama para las mujeres que no han tenido hijos, atención, entre los 40 y los 60 años de edad también. Por lo tanto, es muy importante y esto hay que hacer mucho hincapié. Las mujeres tienen que hacerse los exámenes, tienen que hablar con su ginecólogo, ojalá después de los 40 o los 50 años. La periodicidad la tiene que definir el especialista. ¿Por qué le decimos esto? Porque detectar esta enfermedad a tiempo hace la diferencia, literal, entre la vida y la muerte. Mientras antes se detecta, mejor hay sobrevida. ¿Por qué hablamos de esto? Porque además hay una segunda parte de la que nadie habla. Una vez que a las mujeres se les detecta el cáncer de mama, y en algunos casos lamentablemente tienen que ser operadas con mastectomía parcial o total, muchas veces lo que viene después es más peligroso porque hay metástasis. Y cuesta mucho identificarla. ¿Por qué? Porque hay que hacer TAC, hay que hacer imaginología, que a veces no está disponible. Y se van generando pequeñas metástasis que muchas veces pueden ser más agresivas incluso que el cáncer principal. Y aquí viene la noticia. ¿Por qué? Porque una científica chilena de la Universidad del Desarrollo está trabajando y ya está comenzando el enrolamiento de mujeres, es decir, ensayos clínicos con mujeres. ¿Para qué? Para desarrollar una biopsia líquida, un examen de sangre que te va a permitir saber si es que estás desarrollando metástasis. Y esto va a poder justamente servir para jerarquizar. Si a usted le encuentran este biomarcador en la sangre, inmediatamente le van a hacer el examen, la imagen, el TAC, o los otros exámenes que existen para poder detectar una vez que usted ya tuvo cáncer de mama. Esto es pionero a nivel internacional y quiero que ustedes la escuchen. Y es en ese espacio donde nosotros lo que buscamos es saber antes de que el resultado de una imagen lo revele, es saber antes que hay algunas células que están empezando a transformarse. Entonces ganamos tiempo. Le ganamos tiempo a la metástasis, le ganamos tiempo a los tumores. Ese es nuestro objetivo. Entonces de esa manera lo que hacemos es que si ganamos tiempo a la metástasis, podemos detectar foquitos muy pequeños de una residiva, de una vuelta del tumor, ya sea en el lugar de la mama o podría ser en otro tejido lejano a la mama. Importante decir que nada reemplaza todavía la mamografía. Bien, vamos a avanzar completamente y camemos de tema. Vamos a hablar de energía renovable, de energía solar o fotovoltaica. Todos lo conocemos. Chile es potencia. Pues bien, no en todas partes hay terrenos para instalar estos megacampos, ¿no? O granjas solares. Se están haciendo muchas en alta mar. Y fíjese porque Estados Unidos y China quieren ir más allá. ¿Cuál es el problema de la energía solar? La intermitencia. De noche no se puede obtener. Y también, ¿qué pasa con la contaminación? ¿Qué pasa con la atmósfera también que va filtrando la radiación? Bueno, lo que está diciendo China y Estados Unidos es qué pasa si ponemos grandes satélites a una muy larga distancia, gigantescos, kilométricos, y tomamos la energía solar desde el espacio y la lanzamos a la Tierra por señal microondas o por un rayo láser. Esto todavía no existe. Hay trabajos importantes. China se lo ha tomado muy en serio. Tanto así que ya han construido en una ciudad la primera central para recibir esta energía desde el espacio. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuáles son las dificultades? Entonces, se lo preguntamos a un especialista. ¿Cuál va a ser el efecto sobre la atmósfera, sobre la gente que vive cerca de estas plantas de recepción de energía? Sobre las actividades como vuelos aéreos, las comunicaciones, etc. Y también las perpicacias que pueda despertar en otros países, tomando, por ejemplo, lo que hemos visto en ciencia ficción, que una tecnología como esta también puede ser utilizada con fines bélicos. Sea como sea, el 2035, China ya tendría operativa y orbitando la primera estación espacial de energía solar, tirando un rayo de energía hacia nuestro planeta. Vamos a ver cómo funciona en ese momento. Si estamos todavía en Planeta Futuro, se lo vamos a comentar. Con esta información vamos a hacer un alto, pero no se vaya. Ya vuelve más Meganoticias Actualiza. Espérenos.